Sabe muy bien lo que tiene que hacer, ¿eh? Sí, exactamente. Presiona al jugador contrario que ellos piensan, que ellos piensan, ¿eh? No estoy diciendo yo, que ellos piensan que tienen menos técnica. Sí, la verdad que sí. Además hacen una presión... ¡Oh, qué bien! ¡Ojo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Y van dos! ¡Gol! ¡Otra metralleta de este bando! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Zarrúa! ¡Piña Sevillista! ¡Sevilla 2! ¡Cari 0! Está reivindicando minutos en ese equipo, ¿eh? Luego una racha impresionante. El pase fenomenal, el desmarque y luego la definición perfecta con Maresca. Muy buen pase entre los dos centrales. Muy buen pase de Maresca, pero vaya forma de defender mala de los centrales. Sí, sí, es tanto. Los dos en la misma línea. Tanto fracoso como Macías. Sí, ha dado facilidad para que Maresca metiera su balón entre los dos. Ahí tiene que estar uno. Uno marcando y el otro migrando. La de Aguanao. La de Aguanao. La de Aguanao porque... En la pared es cierto.